Este tema lo compuso María Luisa Escobar Para su hijo que se murió Nunca miré de tu vida Ni tú de mi corazón Aunque por otros caminos Nos lleve el destino Que importa los dos Te llevo dentro del alma Como un tatuaje de sol Y entre mis venas palpita La llama encendida De tu corazón En una noche callada Me fuiste y no has vuelto Mi vida entera te llama Y anhelas tus besos Míos Es que tú acaso no escuchas Mi grito ardiente La voz de mi alma Que llora tu amor Y te pide que vuelvas Con tus labios ardientes Y tu alma encendida A volverme la vida Que un día te llevaste Y te llevaste con mi corazón Y te llevaste con mi corazón Te fuiste en los muertos Mi vida entera te llama Y anhelas tus besos Y anhelas tus besos Míos Es que tú acaso no escuchas Mi grito doliente La voz de mi alma Que llora tu amor Y te pide que vuelvas Y te pide que vuelvas Con tus labios ardientes Y tu alma encendida A volverme la vida Que un día te llevaste Con mi corazón Con mi corazón Con mi corazón María Luisa Cobar Escribió ese tema para su hijo Que acababa de fallecer Con mi corazón